La presidenta del Inca, Lucrecia Cardoso, presentó la nueva plataforma argentina de video a demanda gratuita, Odeon, donde vas a poder ver películas, series, infantiles, deportivos, en fin, todo el contenido audiovisual nacional. Significa el acceso directo, gratuito y accesible de, en principio, 900 horas de cine y contenidos de televisión nacional, acceso totalmente gratuito para la industria audiovisual argentina. Significa una nueva pantalla o nuevas pantallas para la gran producción nacional. Series de ficción, animación, documental que llegan de todo el país, más nuestra gran producción cinematográfica, hoy a disposición de todos los argentinos, de forma gratuita, accesible. Cabe destacar que en pocos días, más de 150.000 personas ya se registraron para disfrutar de esta nueva plataforma de videos. La producción nacional, que es una cuestión de soberanía cultural incluso, y también es una cuestión de soberanía tecnológica, desde el punto de vista del desarrollo de ARSAT y del aporte de ARSAT. La plataforma es una plataforma accesible para todo el público, para todo el público, desde la dirección web www.odeon.com.ar. Desde cualquier tipo de dispositivo que tenga navegador de internet, tanto desde teléfonos celulares como tabletas, computadoras, notebooks, en este momento con un navegador de internet. Y próximamente tendremos también aplicaciones nativas, tanto para los Smart TV como para celulares y tabletas. ¿Cuánta gente en menos de una semana? Tenemos más de 170.000 usuarios registrados, exitosamente, y además tenemos una gran cantidad de usuarios que, por problemas ajenos, tuvieron algún tipo de problema con el mail de registro, pero que estamos en vías de solucionarlo y que se va a incrementar notablemente la cantidad de usuarios registrados cuando eso haya ocurrido. Y había una gran demanda del público argentino que estaba ávido por ver contenidos nacionales que no se encuentran, o que las películas tienen vida corta una vez que salen de sala, que no se encuentran incluso aún, incluso en las mantas, en lo que es piratería, que nosotros justamente venimos incluso a ayudar a prevenir la venta ilegal de contenidos también.